Entonces ahora vamos a tener a José Luis Leyva Cruz de la ciudad de Camagüey. José Luis participó como estudiante de posgrado en nuestra competición anual Jorge Pérez López y en estos momentos nos dará una presentación sobre la creación de líderes en su calidad de profesor de la Universidad de Camagüey. Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, no quiero dar una conferencia sobre liderazgo, pero sí quiero abordar los temas principales que la economía en Cuba y principalmente el desarrollo de líderes y la acción de estos líderes trae como consecuencia el desarrollo de nuestro país. Ahora, la historia de esta humanidad siempre ha estado escrita por los líderes que han transformado al mundo, ya sea para bien o para mal. Estos líderes son capaces de mover a sus seguidores de un punto hacia otro. Este punto puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso de nuestro país parece que no ha sido tan positiva la situación. Ahora, los líderes han creado valores, progreso, religiones, revoluciones, guerras y genocidios. Es indiscutible que los líderes actuales en Cuba han fracasado en sus intentos de superar la crisis que involucra el sistema cubano. La actualización del modelo económico cubano representa un cambio de formas, pero no de esencia. Quiere decir que estamos cambiando las formas, pero mantenemos las mismas esencias y nos llevan hacia los mismos resultados. Desde mi postura creo que este cambio debe ser de esencia para obtener resultados diferentes, no así la realidad que se contrasta. Existe un ambiente de desconfianza en nuestro sistema hacia el sistema económico y político por parte de los ciudadanos. Nadie confía en el sistema económico, todos o generalmente una gran parte también desconfiamos del sistema político. No se han generado niveles aceptables de progreso social. Es evidente el bajo nivel de vida de los ciudadanos y hay una gran inseguridad laboral. Los sectores campesinos e industriales son poco productivos. No se garantiza el abastecimiento sostenido de productos a la aprobación. Prima la escasez de recursos en todos los aspectos. Esto es causa de tener una economía planificada donde le quita la libertad al ciudadano de poner su conocimiento en función de su desarrollo. Predomina una mentalidad de recibir regalías y no de producir e innovar. Nuestro inconsciente colectivo está deteriorado y pensamos en recibir, aceptar de otros países, buscar unos terceros, echarle la culpa a otros terceros y no pensamos en producir, no pensamos en crear, en desarrollar y dejar que los que quieren crear creen. Bien, lo anterior demuestra en gran nivel el poco nivel de efectividad de liderazgo cubano orientado hacia el desarrollo. Ante esta situación contrastada, desde una humilde opinión, hemos desarrollado en Camagüey el proyecto Despertando Líderes como una alternativa, como muchas otras, para la formación de líderes. Pero con la condición de crear líderes de excelencia, líderes que se destinan por la calidad, no jefes. Ahora, el proyecto Despertando Líderes tiene tres objetivos centrales. El primero es crear la comunidad de líderes emprendedores cubanos. El segundo, desarrollar la revista Arroba Emprende. Y el tercero, desarrollar una red de intelectuales. Consideramos que he visto ofrecer una alternativa de realización no estatal e independiente a los emprendedores cubanos. Ahora, dentro de este objetivo pensamos que la potencial de la comunidad de emprendedores debe pasar por cursos de capacitación, entre ellos liderazgo, emprendimiento de proyectos, gestión estratégica, influencia, gestión del conocimiento y tecnologías para el desarrollo de emprendedores. También consideramos que es importante que esta comunidad de emprendedores cubanos tenga abastecimiento de materiales, multimedia, libros, revistas, folletos, manuales sobre mejores prácticas de emprendimiento. No queremos hacer el desarrollo de una comunidad centralmente que obtenga una clase especial de materiales. Si no, puede ser de diversas índoles donde cada cual pueda orientarse hacia su desarrollo o lo que desea. Y creemos que es importante la creación de vínculos con universidades y organizaciones afines para el desarrollo de intercambios intelectuales. Hoy existen emprendedores que quieren aprender, que quieren continuar sus estudios y no existe ese vínculo. La isla no le deja estudiar, pero entonces, ¿dónde están las universidades que van a potenciar a estos emprendedores? Entonces, mediante el proyecto de ideas también queremos identificar a esos emprendedores y crear los vínculos para que puedan materializar sus sueños. Queremos promover cursos de capacitación para emprendedores en el extranjero. Queremos conectar patrocinadores extranjeros con emprendedores cubanos. Se tiene la idea, se tiene el proyecto, pero hace falta el financiamiento y eso es lo que no se tiene. Y estamos potenciando la creación de espacios de intercambio de conocimiento y eventos para emprendedores. Entonces, el segundo objetivo, queremos desarrollar una revista donde se plasmen la mayoría de estas ideas y sea un espacio donde los emprendedores cubanos puedan aprender sobre liderazgo y emprendimiento. Ahora, a esta revista le queremos llamar Arroba Emprende. Las salidas de esta revista serán en formato impreso y digital. Queremos tener canales de divulgación de las revistas, captar financiamiento para el desarrollo de las revistas, temas de publicación de las revistas de liderazgo, tecnologías, economía y todo lo relacionado con el mundo emprendedor. Y, por último, el desarrollo de una red de intelectuales donde se realicen intercambios de conocimiento, se entrenen estas redes, se potencien los cursos de superación para los intelectuales y mediante estas redes se realizarán análisis de la situación política, económica, tecnológica, social y ambiental del país. Pero, no prime un centro para hacer un análisis. Solamente, cada cual tendrá su función dentro de esta red, pero sin un centro que los dirija. Una mano invisible. Aquí quiero presentar, con bajos recursos donde vivo en Camagüey, esta red de un grupo profesional de la Universidad Profesional de Camagüey. Hicimos un primer encuentro donde participaron profesionales de diversas índoles, estudiantes, profesores informáticos de comunicación social, periodistas, periodistas de la televisión, abogados. Y entonces, aquí muestro algunas imágenes de esa participación del evento en el frente de mi casa, en Camagüey. Muchas gracias.